Acércate que quiero decirte algo, baby Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow Solo presta atención, baila conmigo el dembow Que todo lo que quiero decirte está en la canción Baby, tú tienes algo que me atrapó Esta noche se farra es ese cuerpo que me atrajo Y obviamente tu mirada, quiero confesarte Que por mi mente, quiero acercarme, baby Y discúlpame al abuso, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde Este momento bailando el dembow Y luego una vueltica y una sonrisita Que divina tu flow Un beso que te recuerde Este momento bailando el dembow Y luego una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby Báilame alentico, baby Así todo rico, baby Báilame alentico, baby Así despacito, oh, oh Oh, baby no, baby no Y es que tú tienes algo que me atrapó Esta noche es de farra Es ese cuerpo que me atrajo Y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y discúlpame al abuso, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde Este momento bailando el dembow Y luego una vueltica y una sonrisita Que divina tu flow Un beso que te recuerde Este momento bailando el dembow Y luego una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby Oh, 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 oh Gracias por ver el video